Esto es Neumatología, el estudio de la tercera persona de la Santísima Trinidad, su obra y su persona. La verdad fundamental del Espíritu Santo es que Él tiene una personalidad divina, su personalidad lo hace ser Dios. Quédate en este programa y descubre las grandes riquezas que el Espíritu Santo da a todo ser creado. Neumatología, a cargo del Padre Jeff. Bienvenidos, bienvenido. Ven Espíritu a nuestras almas, infúndenos tu doble. Ven Espíritu, ven pronto, sana con tu fuego y tu veredad. Ven a derramar tus dones, santificanos. Ven a liberarme del sueño, guíanos en nuestra oscuridad. Ven, pentecostés, es nuestro, pentecostés, es hoy, es tiempo de anunciar tu vida. Ven, Espíritu, a nuestras almas, infúndenos tu doble. Ven, pentecostés, es nuestro, pentecostés, es hoy. Ven, Espíritu, ven pronto, que necesitamos tu calor. Ven, pentecostés, es nuestro, pentecostés, es hoy. Es tiempo de anunciar tu vida. Ven, pentecostés, es nuestro, pentecostés, es nuestro. Es tu vida. Es tiempo de anunciar tu vida. Vida Dios les está bendiciendo mucho en este momento, en este día que le quita cualquier duda, cualquier problema que esté enfrentando, cualquier preocupación que están viviendo. Todo esto, hermanos, Dios esté siempre con nosotros y nos ama tanto que nos puede llenar el corazón de su presencia y darnos todo lo que necesitamos para poder vivir de acuerdo con su santa voluntad. Y como siempre, cuando estamos dispuestos a vivir de acuerdo con este movimiento divino en nuestra vida, Dios también nos fortalezca para poder confrontar los problemas que vienen y vienen como casi siempre. Incluso las tentaciones del demonio, las tentaciones de tirar la toalla, digamos, y sentirnos como es imposible de seguir adelante. Nosotros sabemos, especialmente en los domingos, en los viernes, los domingos es renovación, pues, en renovación de nuestro espíritu. Pero en viernes muchas veces son noches que es un fenómeno, pues. Son noches en que sentimos menos protegidos. Es interesante como es la noche que muchos buscan hacer mal. Es un fenómeno interesante porque es la noche que uno piensa que todo el mundo está afuera haciendo cosas interesantes, pecando y todo eso, y aquí estoy yo haciendo nada. Más importante que nada, es el momento de estar orando, estar en la presencia de Dios, estar rogándole que nos fortalezca y que nos prepara para el sábado, que caminemos juntos con María la Soledad. ¿Por qué es importante pegar nuestra experiencia de nuestra vida con la vida divina, la vida especialmente en los momentos de Jesús? Porque nos fortalezca el caminar, nos fortalezca el poder aguantar los momentos estos difíciles, porque nos hace recordar el mismo camino del Señor en su pasión. y nosotros podemos tener momentos realmente acompañados de la vida de Jesús. Por eso el rosario está tan importante. Hay veces en que yo me siento, la verdad, muy solo, muy agobiado, muy mal de muchas cosas, incluso físicamente, no solamente cansado, pero con dolores de la edad y todas esas cosas, aunque ustedes dicen, ay, pues tengo 54 y ya voy por 79 casi, y pues siento a veces los dolores de los, especialmente mi nervio siático que me está afectando mucho, tengo problemas con mi estómago ahora y no solamente por la panza, pero pues por algo interno. Y digo, pues, pero, Señor, ¿por qué estas incomodidades y todo esto? Y nomás me pongo a rezar el rosario y la verdad me siento acompañado. No porque, bueno, mi serie le gusta estar acompañado, porque yo me puedo poner y aplicar mis propios, digo, padecimientos, mis propios sufrimientos con los de Jesús y dar sentido a mi vida con la vida de Cristo. Entonces, en viernes, en la noche, más que nada, tenemos que estar orando, poniéndonos en la presencia de Dios y ojalá con esto nos ayude a tener un poquito más, no solamente centrado, pero ubicado nuestra vida, en el sentido de nuestra vida. Reza el rosario, medita el rosario, medita el rosario escritural, así como aplicando los, porque todo rosario es basado en las santas escrituras. Lea alrededor de cada misterio la historia de las santas escrituras y aplicarlo en tu vida, en el momento. Y podemos, especialmente, pues el viernes, los misterios dolorosos, pues más todavía, que podemos unirnos con la pasión de Cristo, sus sufrimientos en la cruz, y podemos decir, ok, pues este momento tal vez el mundo me está ofreciendo mucha cosa, pero ninguna de esas cosas es lo que me va a dar vida. Solamente lo único, lo único que me va a dar vida es la vida de Cristo. Entonces, en esto, me enfoco en su vida y vivir su vida, su vida divina en mi vida muy humana y muy debilitada por mis propias, mi propia humana debilidad. Bien, hoy vamos a platicar de ese tema de recibiendo la fusión del Espíritu Santo. ¿Qué nos dicen las santas escrituras acerca de la divinidad del Espíritu Santo? Bueno, vamos a hacerlo así. Vamos a ir con una visita de historia y tratar de entender el Espíritu Santo desde el Antiguo Testamento y luego el Nuevo Testamento, y entender así como Dios ha estado tocándonos a través de su Espíritu. No aparece con claridad y distinción como persona, la divina persona, digamos, del Espíritu Santo. Habla del Espíritu y distingue al Espíritu Santo, pero no habla de cómo es, como Jesús hablaba del Espíritu como una personalidad distinta. Pero como tampoco le das este concepto del Padre y del Hijo, pues la Santísima Eternidad viene por revelación. Obviamente no llegamos a esto nosotros solos. Esto viene siempre a través de las palabras de Jesús y nos explicando quién es, autorrevelación de Jesús mismo. Sin embargo, hay multitud de indicios, vestigios, que a la luz del Nuevo Testamento aparecen como claras alusiones del Espíritu Santo y cómo nosotros lo entendemos. Entonces, regresando del break, así empezamos. No se vayan. El Espíritu Santo es uno con Dios y constituye una parte del misterio de la Trinidad. Hacemos una pausa y regresamos con más en Neumatología, conociendo a la tercera persona de la Trinidad. Viene, viene Santo Espíritu. Las Hermanas Trinitarias de María del Monasterio Montetabor te invitan este viernes 13 de mayo a la vigésima tercera jornada de oración por los sacerdotes y la conversión del mundo entero. A partir de las nueve de la mañana y hasta las seis de la tarde, iniciando con la peregrinación desde la entrada al convento, habrá adoración al Santísimo Sacramento, conferencias, Santa Misa por los Enfermos, el rezo del Santo Rosario y más. Además de confesiones todo el día, programa de entretenimiento para los niños, venta de artículos religiosos y venta de comida. No olvides traer flores para ofrecer a la Santísima Virgen. Te esperamos en Monasterio Montetabor, kilómetro 145, Carretera Libre, Tijuana-Tecate. Para más informes, comunícate al 971-1092. Vigésima tercera jornada de oración por los sacerdotes y la conversión del mundo entero. Invitan Hermanas Trinitarias de María del Monasterio Montetabor. Madre de amor de mi Salvador, la llena de gracia y la libertad. Desayuno Proayuda a Colonia Radio. Ayúdanos, colabora y diviértete. Sábado, 14 de mayo, a partir de las 9 de la mañana. Restaurante La Escondida. Invitado especial, padre Carlos Santillán. Cooperación 120 pesos. Desayuno Proayuda a Colonia Radio. Infórmate, 608-3652. Colonia Radio, la radio de la arquidiócesis de Tijuana y la arquidiócesis de Tijuana en su radio. El apostolado de la preciosísima sangre de nuestro Señor Jesucristo hace una cordial invitación a la vigilia de Pentecostés este próximo sábado 14 de mayo, a partir de las 9 de la mañana en la parroquia San Martín de Porres, en la Colonia Los Álamos, 1500, ubicado en el monumento a Cristo Rey. Favor de traer su libro azul de la segunda brisa de Pentecostés. Entrada libre. Si contra mí se levanta una guerra, yo venceré. Oh, yo venceré. La Biblia nos presenta siempre al Espíritu como fuerza activa que da vida. Ruach, en hebreo. Numa, en griego. Que significan viento o aire en movimiento. Ya estamos de regreso en tu programa Neumatología. Conociendo a la tercera persona de la Trinidad. Bien, bien, Santo Espíritu. Vamos a hacer esta sencilla oración. Ven, ven Espíritu Santo, llena los corazones de tus fieles, enciende en ellos el fuego de tu amor. Envía, Señor, tu Espíritu y renueva la faz de la tierra. Oh Dios, que llenaste los corazones de tus fieles con la luz del Espíritu Santo. Concedernos que, guiados por el mismo Espíritu, sintamos con rectitud y gocemos siempre de tu consuelo. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. La expresión hebrea, ruach, 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 el Espíritu de Dios, aparece en el Antiguo Testamento, la Antigua Ley, en diversos sentidos. Uno, como viento, viento por el que Dios da a conocer su presencia, su fuerza o hasta su ira. El soplo de vida que Dios inspira en los hombres, hasta los animales, en Ezequiel 37, los huesos secos. Y como, como sopló Dios, su ruach, el soplo creador, el viento de Dios que hace salir al mundo de la nada. También en relación de los fenómenos, pues, fenómenos como religiosos. Acuérdese, en el arte, los obreros del tabernáculo, como recibieron esta inspiración. El poder del gobernar, recibido por Moisés y transmitido por los ancianos y Josué. La fuerza de guerra, guerriera, el valor para los libertadores de Israel. Las inspiraciones proféticas, individual o colectivamente, en el Antiguo Testamento. Y también, el soplo de santidad, firmeza, buena voluntad, la contricción, la humildad, la submisión a la voluntad de Dios. El enderecimiento de sendas, la rectitud, la justicia, la paz, el conocimiento de la voluntad divina, o el don de la sabiduría. Y también, el fenómeno es esencialmente mesiánico. El Mesías será poseído sin límites por el Espíritu de Dios. Y también, en la época del Mesías, como se producirá una intensa, una intensa difusión del Espíritu de Dios. Y podemos ver esto en lo que habla en el Nuevo Testamento. Aquí aparece la plena revelación del Espíritu Santo por medio de Jesús, como ya como tercera persona de la Santísima Eternidad. En la autorrevelación de Jesús, porque esta no fue conocida, aunque supimos la existencia del Espíritu de Dios. Entonces, la Rúa, la Numa, pero ya de saber cómo es, y la necesidad de tener este mismo Jesús con nosotros, para poder tener una verdadera e intensa relación con Dios Padre, y para poder hacer la actividad misionera de la Iglesia. En el Nuevo Testamento, aquí aparece la plenitud de la revelación del Espíritu Santo, como realmente, como persona de Santísima Eternidad. Llena a Juan el Bautista antes de nacer. Y empieza el Evangelio con esto. Que llena a Juan el Bautista antes de su nacimiento. Que cubre con su sombra a la Santísima Virgen María en la encarnación. Llena eres de gracia. El Señor está contigo. Y en esa vez, reconoce a María como madre de mi Señor. Por la plenitud del Espíritu Santo que está entre ella, dice las Escrituras. Y María, María, Isabel, pues en este momento llena del Espíritu, por poder decir estas palabras. También descansa sobre Simeón, para reconocer al niño Jesús. Y así nos dicen las Escrituras. Jesús tiene sobre Simeón, el Espíritu de Dios. Es movido por este Espíritu. Ungido con su poder. Por su poder. Comienza su ministerio lleno del Espíritu Santo. Y eso es, por inspiración del mismo Espíritu, los autores del Evangelio nos explica así. Que llena del Espíritu de Dios estuvo con él. Y lo enviará a los apóstoles para llevar su testimonio hasta el confín de la tierra. Se realizó en Pentecostés con los signos del viento y fuego. La infusión primera. Renovada luego colectivamente y en diversas ocasiones y por la iniciativa divina. Jesús promete enviarlo a los apóstoles. Les enseñará todas las cosas, dice Jesús. Les recordará todo lo que les he dicho. Les guiará hacia la verdad completa. Les comunicará cosas venideras. Glorificará a Cristo porque tomará de él todo lo de él y lo dará a conocer y entender y comprender y aplicar. Los apóstoles recen y ponen manos, pero el Espíritu Santo es donación directa de Dios. Y San Pablo dice, somos templos del Espíritu Santo. Vivir en Cristo y en él es la misma cosa. Porque él es distribuidor de todo don. Los va a dar, explicar y clarificar los secretos de Dios. Y que es el don por excelencia. Nos mueve de forma que agradecemos a Dios y no debemos resistirle. Ni contristarle. Y esto sí es bastante. Y bastante la explicación y la referencia al Espíritu. En un sentido, no es una... Es lo interesante. Cuando estamos leyendo el Nuevo Testamento, habla como ya deberíamos saber todo esto. Porque es parte de nuestro ser, parte de nuestra existencia, pues es parte de nuestra vida. Por supuesto debemos de saber esto. Sí, pues como ya dando por hecho. Son muchos los nombres que dan el Espíritu. Y las acciones del Espíritu sobre nosotros y con nosotros en lo que nombramos el Nuevo Testamento. Nombres de la tradición, liturgia en la iglesia, de las mismas santas escrituras, apropian el Espíritu Santo. Muchos de los títulos que damos, pero es el mismo movimiento del Espíritu Santo que nos anime, que nos da. Pues, nomás para ver algunos, eh, los títulos que le damos al Espíritu. Por ejemplo, Paráclito, Maestro, Consalador, Abogado, hasta Creador. El Paráclito y Maestro, Consalador, es Maestro porque enseñará. Enseñe todas las cosas y Consalador porque impedirá que los apóstoles se sienten huérfanos. Si yo no los voy a dejar solos, ahí va a estar con ustedes. Con la suavidad de su consolación, es de Juan 14. Abogado que pidiera por nosotros, con gemidos inefables, dicen las Escrituras, ¿no? Es creador porque Dios envía al Espíritu Santo en las cosas, son creados por amor. El Espíritu Santo, dice, el Espíritu se movió sobre las aguas. Es el Espíritu que está actuando. Y de Cristo, lleno por completo, en su alma, en el alma de Cristo. Y la verdad, que el verdadero Espíritu de Dios se opone al Espíritu del mundo y la sabiduría humana. Vamos a tomar un pequeño break, hermanos, y ahorita regresamos con más, pero no se van. Quédense con nosotros, por favor. El Espíritu Santo es uno con Dios, y constituye una parte del misterio de la Trinidad. Hacemos una pausa, y regresamos con más, en Neumatología. Conociendo a la tercera persona de la Trinidad. Bien, bien, Santo Espíritu. El Grupo de Teatro Juan Pablo II, Teatro con Valores, regresa con su exitosa producción, El Velorio. Domingo 22 de mayo, a partir de las 5 de la tarde, te esperamos en Jardines del Sol. Costo por persona 150 pesos, incluye degustación de postres. Esta función es pro ayuda a Coinonía Radio. Apóyanos. Reserva tus boletos al 608-3652. El Velorio. Dos actores, drama, comedia y conciencia. No te la puedes perder. Tu aportación es muy importante para continuar evangelizando. Banco of America, número de cuenta, 32513-788447. Hola, soy el padre Benigno Medrano, trabajando juntos por la evangelización. Ayúdenos a evangelizar. Sea parte de esta obra. Haz tu ofrenda para que Coinonía Radio pueda llegar a más lugares y dar a conocer a Jesucristo, Rey del Universo. Uno, dos, tres, cincuenta. Así de sencillo es ayudar a sostener la evangelización. Coinonía Radio, alzando la voz para evangelizar. Tres cincuenta pesos al día. Para nosotros, hacen la diferencia. Uno, dos, tres, cincuenta. La Biblia nos presenta siempre al Espíritu como fuerza activa que da vida. Ruach, en hebreo. Neuma, en griego. Que significa viento o aire en movimiento. Ya estamos de regreso en tu programa Neumatología. Conociendo a la tercera persona de la Trinidad. Bien, bien, Santo Espíritu. Ven, dulce huésped del alma, descanso de nuestro esfuerzo. Tregua en el duro trabajo, brisa en las horas de fuego. Cozo que enjuga las lágrimas y reconforta los duelos. Ven, Espíritu Santo de Dios, mándanos tu luz. Padre amoroso del pobre, don en tus dones es esplendido. Luz que penetra las almas. Te necesitamos. Puente del mayor consuelo. Ven, Espíritu divino. Ven, Espíritu Santo de Dios, ven, Espíritu Santo de Dios. Entras del fondo del alma, divina luz y enriquecenos. Mira el vacío del hombre, si tú le faltas por dentro. Mira el poder del pecado, cuando no envías tu aliento. Ven, Espíritu Santo de Dios, mándanos tu luz. Ven, Padre amoroso del pobre, don en tus dones es esplendido. Luz que penetra las almas. Te necesitamos. Fuente del mayor consuelo. Ven, Espíritu divino. Ven, Espíritu Santo de Dios. Ven, Espíritu Santo de Dios. Ven, Espíritu Santo de Dios. Reja la tierra en sequía, sana el corazón enfermo. Rafa las banchas sin funde, calor de vida en el hielo. Toma el espíritu indómito. Guía al que tuerce el sendero. Reparte tus siete dones, según la fe de tus siervos. Por tu bondad y tu gracia. Dale al esfuerzo su mérito. Salva al que busca salvarse. Y ganos tu gozo eterno. Ven, Espíritu Santo de Dios. Mándanos tu luz, Padre amoroso. Muy bien, hermanos. Ya regresamos y ya estamos platicando en este momento de los títulos. Los títulos que tienen los nombres propios del Espíritu Santo en las Escrituras y cómo nos dice mucho de qué es el Espíritu Santo con nosotros. Pero también decimos que el Espíritu Santo es la virtud del Altísimo, su poder. Otro título es el dedo de Dios para la potencia constructiva y creadora. Y por él se verifican todas las maravillas de Dios, principalmente en la orden de la gracia y la santificación. El huésped de alma, pues mora en nuestras almas la virtud del bautismo. El sello, que es el, que así marcados, que pertenecemos a Cristo en nuestra alma. La unión, el nexo, el vínculo, el beso de Dios, expresa la unión inseparable, estrechísima entre el Padre y el Hijo, en virtud del Espíritu Santo, que procede de los dos en una común inspiración de amor. Fuente viva, fuego, caridad, unción espiritual, y muestra el carácter, personalidad de Dios. Fuente viva, fuego de Dios, fuego, la caridad, el amor, la unción espiritual. Hay también luz, la luz, la luz beatísima, el Padre de los pobres, dador de dones, luz de corazones. En la luz de Cristo, luz de la verdad, luz del Evangelio. Así, así habla de que es luz. Y llena nuestras almas de pobres, pobres por el pecado, pero llenos del Espíritu. Y distribuye los dones de los espíritus. Entonces, este concepto del Espíritu Santo está tan fuerte, aunque tiene diferente. Cuando decimos que es la luz del mundo, la sal de la tierra, estamos hablando que es la palabra de Cristo, pero su presencia es del Espíritu Santo. En el sacramento del bautismo, recibimos el Espíritu Santo desde este momento. En el bautismo, es más, y es lo más interesante, está dado antes del sacramento. Con la mera intención de recibir el sacramento, ya está obrando el Espíritu Santo en la persona. Es interesante, no sé si ustedes se han fijado, pero en el rito del Espíritu Santo, dice el sacerdote del diácono, antes de bautizarlo, que ya libre de pecado mortal, de pecado original, ya libre, está anticipando lo que es la obra del bautismo, simplemente porque por su presencia ya son, ya son, como entre comillas, ya son catecúminos, ya son, porque ya están ahí presentes, porque su intención es bautizar desde la intención hasta el acto, ya ya está, hasta la, es interesante. La acción de decisión es obra del Espíritu Santo que encubre todo el evento. Entonces, ¿en qué momento? Ese es algo que nos trae nuestros padres filosóficos, ¿no? Tratando de aprecizar el momento. En otro sentido, es como, es algo totalmente en contra de nuestras tradiciones, de la filosofía oriental, como queremos aprecizar el momento, ¿cuál es el momento de la consegración? ¿Cuál es el momento de absolución? Entonces, llegamos a decir, es el momento en que tenemos que, que decimos las palabras de institución. Este es mi cuerpo, este es mi sangre. Esos son los momentos claves. Sin estos, sin este momento ya no hay nada. Yo te absuelvo y con esto ya es el sacramento. Pero en un sentido, en el sentido griego, no tiene ningún, ningún sentido esto, porque es el, es, es todo el evento. Es todo el ambiente, es todo el, todo, todo tiene su sentido. Es el, como dice, es la ambiance, es el entrar, es, 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 quieres ir a, quieres ir a comer. Pues ir a comer es simplemente sentarte y devorar. Pues, entonces, pues, entonces, pues, es, pero si el ir a comer es llegar y el valet y que les estaciona el carro y que entra la pareja y el metardí les lleva a la mesa y están allá y le ponen su, 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 su servieta en su, y luego le empiezan, le gustaría algo de tomar antes y ponen el agua y todo el ambiente, la música, velas en la mesa, este, flores, la manera que te tratan, de chiquea, todo esto, que le traen el vinito y todo. Es el ambiente, es el ambiente que hace, es todo el, el, la experiencia de ir a un lugar a, 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 a la disgustación de comida. Y si es nomás ir a comer, pues, cualquier comida en la cocina económica y bla, 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 ya, y estuvo ya. Nada bonito estar ya pegando las cucarachas Mientras que estás comiendo Ya, pero ya Pero es muy diferente las dos experiencias Entonces cuando entramos en la experiencia del sacramento Estamos entrando en una experiencia De que es nuestro encuentro con el Espíritu Y el Espíritu no simplemente es Hacer el sacramento lo más seco posible Por eso, anticipando la acción del Espíritu Decimos, ya está libre del efecto del pecado original Bueno, no los efectos Pero lo que es la condena del pecado original Los efectos se quedan con nosotros En enfermedades y todas las otras cosas Pero lo que es la separación de Dios Pues ya no Entonces dicen esto Antes de echar ninguna gota de agua Simplemente por estar ahí presente ya Antecipando el sacramento Porque ya Como decir, entrar en un restaurante Ya estamos Ya estamos Para nuestra experiencia De cenar Aunque no hemos comido ni una sola cosa Ni en el entremez Pero estamos aquí Y es lo importante Y eso es lo que estamos hablando De la experiencia de la luz Del fuego Del fuego Del amor Del sello Del dedo de Dios Su virtud La unión Del Espíritu Santo Y ahorita regresamos No se vayan El Espíritu Santo Unión Unión Presenta tu donativo Por mes De 10 dólares En un sobre Con los siguientes datos Nombre Dirección Número de teléfono Y fecha de cumpleaños Una vez entregado el sobre, recibirás una dona y un café. Y por un dólar más, llévate el folleto de oración de la palabra eucarística. Jum Jum Donas, ubicado en el 482 West San Isidro Boulevard. Jum Jum Donas, relájate y disfruta de un rico café y una deliciosa dona. Mmm. La Biblia nos presenta siempre al Espíritu como fuerza activa que da vida. Ruaj en hebreo, Numa en griego, que significa viento o aire en movimiento. Ya estamos de regreso en tu programa Neumatología, conociendo a la tercera persona de la Trinidad. Bien, bien y santo Espíritu. Muy bien hermanos, vamos a hacer esta pequeña oración. Reciba el Espíritu Santo, la consagración perfecta y absoluta de todo mi ser. Que te haga en este día para que te dignas ser en adelante en cada uno de los instantes de mi vida. En cada una de mis acciones, mi director, mi luz, mi guía, mi fuerza y todo el amor de mi corazón. Señor, yo me abandono sin reservas a tus divinas operaciones. Quiero ser siempre dócil a tus santas inspiraciones. Oh Espíritu Santo, digna de formarme con María y en María, según el modelo de tu amado Jesús. Gloria al Padre, Creador, gloria al Hijo Redentor, gloria al Espíritu Santo, Santificador. Amén. En el sacramento del bautismo recibimos el Espíritu Santo en el bautismo que nos hace participar de la naturaleza divina. Es la entrada. Hermanos de Cristo, correderos del cielo, miembros de la familia de Cristo, miembros de la iglesia, nos infunden las virtudes infusas con los dones, los dones del Espíritu Santo. Y esta difusión del Espíritu Santo, el bautismo en el Espíritu Santo, es uno de los elementos más significativos, pues para nosotros que hablamos de la renovación, renovación en el Espíritu Santo o renovación carismática, es el encuentro personal con Cristo vivo y glorificado. Esta gracia es fruto de la fusión del Espíritu Santo. Se trata de la renovación de nuestro bautismo en una persona ya que ha experimentado la vida y que ya está experimentando la presencia del Espíritu Santo en sí. A través de esta gracia, la persona experimenta un nuevo amor, un nuevo deseo de servir y acercarse a Cristo y entra en una relación personal con Él. Y por todos nosotros que lo hemos vivido y que hemos estudiado esto en las Santas Escrituras, sabemos que ese ha sido siempre parte de... Y los encuentros y renovaciones y el bautismo en el Espíritu, no es nada nuevo, San Ignacio de Loyola, San Francisco de Asi, todos los grandes santos, ha pasado por eso. No lo nombraron esto, pero hablan de momentos claves de la conversión y esto lo nombramos el bautismo en el Espíritu. Es muy diferente el acto, el acto de graduación, el acto de terminar la universidad. Todos están contentos, todos tiran sus sembrerillos, hacían, no sé cómo se llama, la capa de graduación en el aire. Pero es hacer después y dicen, qué bueno que estudié esto, qué bueno que estudié otro, qué bueno que... Es hasta después cuando está aplicando la educación que ha recibido, y lo hice en el momento, ¿para qué? Porque es obligatorio. Y ahora, ¿qué es? Es mi vida, es mi vida profesional, es mi vida, mi educación. Y estoy agradecido porque me enseñaron estas cosas. En el momento no entendí. Y ahora aplicando mi vida en lo que he aprendido, qué bueno que aprendí. Hay muchas cosas que yo dudaba. ¿Por qué estamos estudiando esto? ¿Por qué estamos estudiando? ¿Qué voy a necesitar esto para ser sacerdote? Y yo recuerdo que el profesor de Humanidades decía, no, no, no desprecies cualquier información que tú puedes aprender, te va a servir en la vida. No solamente vas a ser sacerdote. ¿Y qué tal si no llegas a ser sacerdote? Él nos dijo, no, pues sí decidimos y que muchos de los más habladores son los primeros para salir. Y pues sí tenemos que saber de todo en la vida. Toda información es buena, ¿no? Y el Espíritu Santo es el que nos despierta estos conocimientos, esta sabiduría en nuestra persona, esta suficiencia para poder ver las cosas de Dios en el transcurso de la vida. Las bases bíblicas para entender el Espíritu Santo, el bautismo del Espíritu Santo, son bastantes. Y eso es lo que vamos a ver ahora. Las bases bíblicas de entender el Espíritu Santo para poder ya, yo creo que en la semana que entra vamos a ir don por don. Don por don, cuenta cada uno. Y luego los carismas, los frutos, mucho que hacer, mucho. Este no es un tema sencillo, la verdad, es complicado y grande. Pero el Espíritu está tan sencillo con nosotros y para entenderlo es profundo. En Hechos 1.5, Cristo definió Pentecostés como una experiencia del bautismo en el Espíritu. Este acontecimiento fue definitivo, definitivo para la iglesia y definitivamente una experiencia sumamente religiosa. Y religiosa tanto porque estaba en oración, recibieron el bautismo, manifestaciones externas, del gran poder y gozo. Hablaran en lenguas. Importante que platicamos de esto en un momento un poquito más adelante. Y una poderosa unción para la predicación que traspasaba los corazones. En cuanto hablaron en lenguas, hablaron en idiomas distinguibles. Que podían, pues tal vez, los que inmediatamente los que estaban escuchando no entendían. Pero otros sí entendían. Hey, esa es de mi tierra. Ella está hablando en mi idioma. Entonces, había personas que entendían. Y esa no es la misma de la interpretación de las lenguas y de hablar en lenguas, de que hablan de lenguas, digamos, angélicas o en lenguas de... No está hablando de esto. Bueno, las personas, cuando estaban hablando en lenguas en este momento, el día de Pentecostés, estaban hablando de lenguas de las personas que estaban allí de diferentes partes del mundo. Y personas que no hablaban este idioma estaban hablando o predicando en esos idiomas que no eran suyas. Y era un símbolo. Y podemos ponernos en debate por mucho tiempo y hacer un buen show de esto. ¿De qué significa esto? Puede significar que el futuro, futura evangelización de las tierras, de la inclusión de los gentiles, la universalidad de la iglesia, de simplemente una expresión de poder de Dios, lo que sea. Pero eso es lo que pasó. Esto es lo que pasó. Lo que San Pablo está hablando en hablar de lenguas es otra cosa. Y si vamos a hablar de glosología o de hablar de lenguas de los ángeles o todas las otras expresiones que hizo San Pablo o simplemente ruidos hechos en nombre del Señor, como dicen, el corazón está gimiendo para estar con Dios. Si es el deseo de estar con Dios y que sea clamoreo, que sea el grito, que sea lo que sea, los ruidos hechos por comunicarse con Dios o expresar la intimidad de nosotros con Dios, no tenía nada que ver con el día de Pentecostés. El día de Pentecostés, en un sentido, era una expresión única por el momento. San Pablo habla claramente de otras expresiones del Espíritu Santo y hablando de lenguas, hablando de interpretación de lenguas, hablando de lenguas de los hombres y de los ángeles. Entonces, diferentes cosas y pues hasta hay un misterio, pero hay una apertura de interpretación en esto. Y tenemos que también hacer esta apertura de interpretación en la práctica del pueblo, porque esa es nuestra experiencia con el Espíritu Santo. Entonces, si un teólogo sentado en su oficina dice, no, 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 eso no es esto, es otro. Yo, pues, espérate, qué experiencia está teniendo la gente con Dios y ve esto porque Dios no es simplemente de algo histórico. Dios es vivo y vive por vida de la comunidad y la experiencia del pueblo es verídica. Entonces, tenemos que ver qué experiencia está teniendo el gran cuerpo de Cristo y interpretar esta experiencia entendiendo en la luz del Evangelio qué está hablando San Pablo. Pues, cuál es la práctica del pueblo. ¿Cómo está Dios tocando al pueblo ahora? Mira aquí. Ya puedes entender lo que está hablando San Pablo para ver lo que está practicando el pueblo. Entonces, ya podemos entender el sentido teológico y no antemano decir a fuchi, fuchi carismáticos están inventando cosas. Ya no hay más tiempo. Bueno, ni modo. Hasta la próxima vez. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo desciende sobre ustedes. El programa Neumatología conociendo a la tercera persona de la Trinidad por hoy termina. Te invitamos a escucharnos de lunes a viernes por esta estación. El ser hecho de barro se transforma en un ser viviente cuando el Creador sopla sobre su nariz aliento de vida. Gracias por tu sintonía y hasta la próxima emisión. No hay una distinción esencial entre el Espíritu de Dios y el Espíritu de Cristo porque sólo hay un Espíritu Santo. Un Espíritu Santo.